Finn y Jake juegan videojuegos, pero reciben la terrible noticia de que el presidente Marsopa está perdido. Debido a eso planean ir a investigar qué sucede en el submarino del Bananín, pero aparece el rey helado y dice querer ir con ellos. Es por eso que Finn le dice a Vimo que debe distraer al viejito hasta que se vayan, y Vimo lo hace engañando que están en el submarino imaginario. Finn y Jake llegan al parlamento de peces, y el pulpo les da 20 minutos para encontrar al presidente o si no el vicepresidente Pez Globo asumirá el cargo. El Bananín sale del submarino e intenta ayudar a Finn y Jake buscando al presidente Marsopa por su cuenta, pero aparece la representante civil y le da un besito. En ese momento, el Bananín queda enamorado y viaja por todo el océano junto a su nueva conquista. Mientras tanto, el rey helado y Vimo están tan alucines que imaginan que son grandes navegantes que luchan contra el mal. Finn y Jake se cansan de dialogar y exigen respuestas al vicepresidente Pez Globo, pero en ese momento aparece el presidente Marsopa diciendo que había estado en su fin de semana largo. El pulpo duda, pero recuerda todo al ver el nudo que se hizo. Finalmente, Finn y Jake quieren irse, pero el Bananín no estaba y el oxígeno se acababa, aunque como estaban juntos, el morir así no les importaba.